Gracias por el contacto informativo. Les comentamos que hoy decidimos realizar un recorrido junto al equipo de la Embajada de Venezuela en Colombia, Misión Diplomática, que representa al gobierno interino del presidente encargado Juan Guaidó y que es reconocido por el presidente Iván Duque en entregas de mercados que son llevados hasta las comunidades más vulnerables para asistir a esos venezolanos que se encuentran en condiciones difíciles a propósito de la pandemia del COVID-19. Conversamos con Eduardo Batistini, que es consejero político de esta sede diplomática y asegura que han llegado a más de 47 municipios con alrededor de 200.000 mercados en todo el territorio colombiano para asistir a las familias vulnerables que se encuentran en este país. Seguimos, como lo puedo observar, con nuestro apoyo a nuestros hermanos, a nuestros internacionales venezolanos en Colombia, de la mano de la gestión del embajador Tomás Guanipa y en alianza con el gobierno del presidente Iván Duque y las alcaldías locales para poder hacer llegar estos mercados a los migrantes venezolanos. El día de hoy, por ejemplo, hemos repartido ya 500 mercados a 500 familias venezolanas en Bogotá, pero esto ya se suma a las más de 2.500 ayudas en materia de mercados que hemos dado en Bogotá desde que inició la pandemia y lo que hemos dado también en otras regiones. Durante este recorrido conocimos a Ana Rodríguez, venezolana migrante que habita en la comunidad de Kennedy, una de las localidades más afectadas por la pandemia del COVID-19. Ella misma nos cuenta cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar en estos últimos días. Horrible, horrible. Mira, nadie puede salir. Todo es muy estricto. Fíjate, yo trabajo en Gativá, entro en cuarentena estricta y ya, listo, 14 días y 14 días sin trabajar. Así que esto me sirvió y me cayó del cielo. Porque, fíjate, 14 días sin trabajar y ¿de dónde? Por su parte, Marco Antonio Gutiérrez Campo agradeció a la misión diplomática que representa el gobierno interino del presidente Juan Guaidó por actividades como esta. También nos contó cuál es la situación que actualmente enfrenta luego de la pandemia del COVID-19. Es mucho, perdí un familiar por allá, no pude salir de aquí. En cuestión de trabajo, arriendo, todo ha decaído bastante. Importante destacar también que el gobierno del presidente Iván Duque ha anunciado la renovación del PP-RAN, en este registro que permite que los venezolanos puedan estar en territorio colombiano en forma legal, solo portando su cédula de identidad. Con esta información, retornamos el contacto informativo hasta los estudios. Yo soy José Garnaldo Mujica, desde Bogotá, Colombia, para BPI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!